Hoy traigo lentes. Muy buen día, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran todos? Apenas voy a desayunar. Ya limpié mi casa, pero tengo que aspirar. Mi niña me ganó entrar a clases y no alcancé a aspirar antes. Así es que tengo que aspirar todavía, chicos. ¿Ustedes qué están haciendo en esta hermosa mañana? ¿Qué estarán haciendo ustedes, chicos? ¿Descansando? ¿Limpiando? Les digo que yo ya terminé de limpiar. Me tengo que esperar. Aunque no quiera, me tengo que esperar para no hacerle ruido a la niña. La carpeta de la sala todavía no se me seca, chicos. Todavía la tengo allá afuera. Déjenme y me preparo mi jugo. Sale, los voy a poner por aquí. ¡Gracias! 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 Chicos, que me iba a poner a hacer mi jugo. Pero Nelly salió a un break de 10 minutos y quiero aprovechar para aspirar rápido. Ya después me hago el jugo. Déjenme y voy por la aspiradora. ¡Gracias! 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 Chicos, que no pude grabarles en la mañana. Y se acaba de oscurecer ahorita. Acaba de llegar mi marido. Este, dije que les iba a grabar el jugo. Tampoco se los grabé porque ni me lo hice. Que el bebé tenía sueño y ni me lo hice, chicos. Pero bueno, salimos allá por un rato. Nos llegó la lluvia. Nos mojamos. Me tocó este, meter la carpeta. Ahorita se las enseño la carpeta que está con un audiolibro mi marido. Este, mi niña aquí está, miren. Estudiando. Y al bebé lo acabamos de bañar. Pero aún así les grabo ahorita un ratito en lo que estamos aquí en la tarde. También luego me metí a una reunión y créanme que me enredé toda y ya no me puse a grabarles. Pero este, ahí está la carpeta, vean. Que al bebé no le he puesto su pantaloncito. Lo metí a bañar y ya está contento. Ya anda de un lado a otro contento. Pero este, déjenme terminar aquí un ratito en la computadora. Tengo que hacer los pasteles de mañana. De mañana a sábado. Y... Estamos comiendo. Que mi marido nos cocinó, nos cocinó. ¿Qué cosa, amor? Pollo y chocote. Pollo al chipotle. Y arroz. Ahí había menudo, pero este, yo creo que él llegó con antojo de comer pollo. Y preparó pollo. Con arroz, ¿verdad mi niña? Dejen y les enseño a mi princesa. Con arroz. Ese vasito es mágico, ¿cierto? No es mágico, mágico, pero sí. Es mágico. Solo que cuando lo frío se hace morado. Cuando tiene leche, lo que está tomando, ¿cierto? Con lo frío cambia de color. Y mi bebé está comiendo, mi príncipe bello. ¿Qué está comiendo, ah? Última, morre. Bien platicón que es. Sí, bueno, pues vamos a empezar a comer. Bueno, mi marido ya terminó. Neir iba a medio plato y yo voy a empezar. Supuestamente yo ahorita sí me quiero hacer mi jugo. Que en la mañana no pude. Bueno, déjenme y empiezo. No, es el pollo porque creo que él quería ver la noche mañana. Oh, sí, 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 ok. Pues también menudo, pero yo creo que... Estaba preguntándome por el traste... ¿El traste de las palomitas para ponerle aquí? Uh-huh. Y la está con el pavo. ¿Qué pasó? Con el pavo. Está conectado. Ay, garotito. ¿Soy gozadito? Está conectado. Sí, papi como... ¿Está conectado? No, yo... No, está con el pavo. Mira, si ella come en la mesa, mira. Ajá, yo me di cuenta, pero yo no quise decir nada. ¿Están textando a ti o a mí? A ti, pienso. No, es como... No, es como... No, es como... Ay, ay, ay. Yo te estoy... Ay, ay, ay. Estamos peleando con los pasteles. Y Gilda envió una foto y dice... Y un pastel, algo así me puede hacer. Dejen y veo mis textos porque ya quieren más pastelitos. Trabajo, hombre. No estoy llanto. ¿Seguro? ¿Te entras un palo? ¿Todo el día? Para la cara. ¿Por qué? Están peleando por la... Oh, por estar limpiando la mesa. Que a ver quién recoge las cosas y quién... Oh, mi jugo. Dije, ¿por qué les prendí la cámara para enseñarles mi jugo? Que sí me lo hice. De los búlgaros. Me encantan. A mí me encantan, me encantan, me encantan los búlgaros. Le quedó bien sabroso el... El pollo con crema. Y el arrocito. Muy, muy rico. ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. 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 No duré mucho chicos, ahorita esta vez no duré mucho porque... La caminadora... Ay, no sé cómo se llama esa máquina, pero no es la caminadora. Y nada más tardé como unos 5 minutos y después me fui a otra y de ahí me vine. Pero les digo que sí, pues así le tiene que hacer uno. Aunque a uno le salgan imprevistos, uno lo tiene que hacer porque la mente siempre te va a jugar y te va a decir, no, esta vez no, mejor para la otra. Y si no lo hacemos de esa forma, pues nunca lo hacemos. Así es que si tienen retos, háganlo con todo y todo. Si no, siempre uno se pone pretextos. Así es. Ya ahorita voy a llegar a la tienda chicos. Les quiero enseñar cómo amaneció de congelado afuera. El pasto se ve blanco de hielo. De que yo me imagino que la brisita de la mañana es hielo. Déjenme les volteo la cámara para que vean. Vean. El pasto tiene que ser verde y vean. Está todo blanco de hielo. Amaneció congelado el pasto. Aquí el carro dice que estamos a 28 grados. 28 grados centígrados. Un poquito frío. Vean ahí ese jardín. Está completamente congelado. Sí, también cuando salí de casa chicos, me dice que era, ¿Ibas a ir así con ese frío? Y yo, sí. Así me voy a ir. Déjenme a ver si les puedo enseñar allá el pasto, cómo se ve. Ahorita que me baje. Pareciera nieve, pero es hielo. Vean, chicos. Nada más. Qué hermoso se ve. Todo congelado. Son arbolitos de navidad descarchados. Naturales. Que se compra una escarcha para los arbolitos. Escarcharlos de blanco. Escarcharlos de blanco. Y... Por eso les digo que natural. Aquí son naturales. No tuvieron que comprar la escarcha. Chicos, vean lo que estamos desayunando, Zaid y yo. ¿Qué es el pastel de atrás? Pastelito. El pastel dice, te amo, Neiri. O Neiri, te amo. Me quiero decir, te amo. ¿Estás comiendo pastel? ¿Estás comiendo pastel? Pues voy a presumir mi chocolate. Mi chocolatito que preparé. Déjenme y se los enseño. Santa Claus. Santa Claus. La tacita, la cuchara dice, jo, jo, jo. Chocolate. Estamos tomando chocolate. Qué cosa, mi bebé precioso. Ahora que comienza a leer le ponemos te amo, Zaid, ¿ok? No, 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 no. I can't really look at our man. No, no, no. I know him. Ho, ho, ho. Lo, ho, ho. Ho, ho. Ho, ho. Ho, ho. Gracias por ver el video.